Hace tiempo que no me siento bien No encuentro un camino el cual recorrer Ya la gente está observándome Y no quiero ser alguien al que deban temer Un día lograré alcanzar mi meta Simple yo seré y tendré valor Cada paso doy firme y sin temor Encontrar mi esencia y mi lugar al fin tendré Gracias por ver el video